Pues gracias, muy contento de nuevamente estar por aquí, ansioso de que ya se inicie la temporada. Veo un muy buen equipo, caras nuevas, muchachos jóvenes, jugadores de experiencia y pues creo que tenemos mucha chance de comenzar con un pie derecho. Y pues de verdad contento porque el año que estuve aquí me sentí bastante a gusto entre los fanáticos, la ciudad y pues me gustó bastante la ciudad de León. Pues sí, ese año que estuve hace dos años atrás, fui líder de embujada y vengo con el mismo ánimo, con las mismas condiciones. He trabajado bastante fuerte y pues espero repetir un año bastante productivo para la organización de los bravos. Pues yo me comprometo a dejarlo todo en el terreno, dar mi 100%, aportar mi granito de arena y que el equipo consiga el objetivo que es ganar el juego.